Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del sábado 12 de junio del 2021 Nuevos tiempos Y el número ganador es 1, 7 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Reventada Tres monazos Y el número ganador es Cuatro Uno Dos ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!